Buenas tardes, buenas tardes amigos de este Jueves de Cine en Casa Buñuel. Yo soy Joaquín Cosío, agradecemos mucho que nos acompañen en este programa de hoy. Y también agradecemos a las instituciones que hacen posible este programa tan necesario. A la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, a la MAC, a Cultura UNAM, Cultura en Directo, UNAM, a la Filmoteca de la UNAM y a la Cátedra Bergman. Estamos en esta ocasión, su servidor, Luis Alberti y Bruno Vichir. Un saludo afectuoso, amigos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Qué alegría, Joaquín. Qué fortuna, gracias. Qué honor. No, sí. Qué buena presentación. El cine. En esta ocasión nos invitan a platicar un tema que suena bastante complejo. Construyendo y deconstruyendo personajes masculinos. Es decir, hubo ya un programa donde estuvo Dolores Heredia, Luce Cortés y Natalia Brinstein, si no me equivoco, que fue justamente construcción y deconstrucción de personajes femeninos. Es un tema que habría que empezar a dialogar al respecto. A mí, yo tengo bastantes dudas. Leía algo, Luis, de alguna entrevista que diste en algún momento, donde decías que el personaje era más bien un punto de vista, que Hamlet, hablaras en concreto de Hamlet, si lo recordarás, hablabas de Hamlet y decías que era más bien, no existía, sino era un punto de vista del actor. En fin. Si hay un personaje masculino, podemos empezar hablando de qué entenderemos por personaje masculino, cómo acotamos esas dos nociones que pueden ser tan vastas y tan complejas, sobre todo en el campo de nosotros, que representamos a otros, ¿no? O que representamos. Desde ese momento también entramos a un universo extraño, representación, algo que no está, pero que nosotros intentamos traerlo. ¿Personaje y masculino aparte? ¿Qué dicen? Bueno, planteado de esa manera, con estas premisas, se vuelve todavía mucho más amplio el horizonte de las posibilidades y de las maneras en las que podríamos reflexionar acerca de lo que puede ser un personaje masculino. De entrada, pues, o sea, si yo leo, ¿no? Vayámonos como al momento en el que lees, te llega un guión, lo lees y entonces dice personaje masculino o hombre tal edad con tales características físicas, ¿no? Ya eso nos diría que es masculino y creo que no habría que buscarle tres pies al gato ni tampoco rebuscar demasiado en eso, ¿no? Sabemos que entonces se refiere a una cosa de sexo, ¿no? Y ahora con los nuevos parámetros sociales que están distinguiendo el género del sexo, desde hace unos años, desde hace varios años que se viene reflexionando acerca de esto, entonces tendríamos que pensar en que se identifica con el género masculino y que tiene un comportamiento, este, consecuente con eso, ¿no? Entonces, ¿qué es consecuente? ¿Qué sería consecuente con eso, no? ¿Cómo es? ¿Y qué es comportamiento? ¿Eh? ¿Y qué es un comportamiento de más? O sea, nos tendríamos que comportarnos, de acuerdo a lo que dices, de manera masculina. De qué manera, exacto, ¿no? Es que esa es la gran pregunta que ahora existe siempre, ¿no? O sea, se han roto los esquemas, ¿no? En donde un hombre es macho y entonces se comporta adusto, ¿no? No sé, o sea, qué palabras podemos utilizar para eso. O incluso, y creo que es lo que más genera controversias y discusiones y mucho más interés con respecto a este tema es, si es un hombre, entonces se comporta violento, ¿no? No, o sea, está, está, por ahí están las estructuras de las que venimos, donde creo que todos nos hemos educado, medio educado, más o menos educado, por lo menos en estas generaciones, ¿no? A las que pertenecemos nosotros. Las nuevas generaciones están teniendo otras maneras de definirlo, pero creo que no lo están definiendo tampoco, ¿no? Creo que tampoco lo están definiendo y yo pienso que sí tendríamos que llegar a cierto lugar en donde exista alguna forma de acuerdo para que entonces sí existan diferentes géneros, diferentes posibilidades y todos estos géneros y estas posibilidades estén representadas digna y consecuentemente, ¿no? No sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo lo ves? Pues sí, todo un tema, ¿no? Sí, porque... Sí, todo ha cambiado en los últimos años y por un lado para bien, pero por otro lado, pues hay una incertidumbre de las nuevas morales, ¿no? Las nuevas formas, porque la libertad de expresión ahora está acotada por lo correcto, por lo políticamente correcto y entonces nos mete a nosotros los intérpretes, los creadores, los irreverentes, los locos, los magos, nos meten en un problema, ¿no? Ya no es tan fácil hacer sátira porque siempre dañarás la... Siempre serás impertinente, siempre serás moralmente, éticamente incorrecto por mejor que quieras quedar y si quedas bien, pues peor, ¿no? Porque parte de, creo, de la labor del arte es seguir elaborando preguntas entonces si nosotros nos acotamos a dar respuestas de alguna u otra manera pues ya nos estamos metiendo el pie y es controversial, ¿no? No sé si es bueno, malo, regular, si lo haré, si lo dejo de hacer, no sé Son preguntas y eso es fascinante de una conversación de esta naturaleza En principio pensaría yo que sería más adecuado que a estas alturas los personajes dejaran de tener sexo, ¿no? Que fueran, pues este, no sé, ¿no? Rodrigo y tal, tiene tal edad o ni siquiera, ¿no? ¿Cuáles son sus características? Y ya no físicas, que eso también es todo un tema, ¿no? Este, sino cuáles son sus características de personalidad y quizá eso sea un buen dato Yo, yo, yo me apego más a la idea aunque no sucede en la práctica de los, de los guiones que uno lee sobre todo los guiones el teatro, sigo pensando que es más libre en general, por siempre entonces mis parámetros son shakespearianos de tal suerte que hay pocas acotaciones y entonces, pues sí, Hamlet podría ser un niño Hamlet podría ser un adulto Hamlet podría ser gordo, flaco, negro rojo, azul, mujer, lo que fuera Lo que importa es quién es, qué hace y por qué lo hace Entonces eso me seduce más y finalmente, pues por otras circunstancias pero en épocas shakespearianas pues igual, ¿no? Las mujeres les tocaba este, ser espectadoras y los hombres hacían los papeles femeninos, ¿no? Este eso era grotesco era hermoso este mil seiscientos quién sabe, ¿no? quién sabe cómo nos van a ver en el tres mil si es que nos ven si es que hay alguien que nos registre si estamos por qué camino estamos llevando las cosas, ¿no? Este no sé quisiera quisiera eso pensar aunque de facto lo tenemos que hacer tenemos que enfocar nuestro trabajo cuando nos llega en ok, es un hombre y tal y qué hace y cómo es este quisiera pensar en en no no buscarle sexo, ¿no? y en todo caso y para concluir un poquito esta intervención en todo caso este sí sabernos hoy en día la connotación es villanesca no importa es más la caballerosidad hoy en día está mal vista ¿no? este y todo y estoy seguro que yo le falto el respeto a mi madre como como mujer por más que la amo por más que la respeto por más que la venero y por pues sí estoy seguro que algo digo algo hago algo lo que sea que ya no entra dentro de de las pues de lo que se esperaría de un y de ahora que yo ya me encuentro en problemas ya que soy soy en un hombre ¿no? ya no un sexo masculino la masculinidad la feminidad este yo ya estoy hecho bolas confieso confieso mi mi confusión y y la abrazo también entonces este me gusta me gusta la confusión que tengo la verdad la la creo que que así son los personajes también confusos y y ambivos entonces pero sí creo que que ya partimos como bien dijo Luigi hace un momento no sé si particularmente de la violencia pero sí el el ser masculino es violento el ser masculino es alfa ¿no? es es este tiene tiene que que estar por encima de la manada por 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 principio biológico ancestral ¿no? y y eso nos mete en muchos problemas psicológicos morales éticos hoy en día pero yo lo vería así si si tuviera que describir o o desarrollar un personaje a partir de su sexo y su masculinidad sí sí me marca y si pienso wow ok esta es una persona que si es débil será aplastado y si pasa por encima este será aplaudido dentro de este microcosmo social de esa historia que se esté contando si es que pareciera perdón yo pensaba también en la anterior mesa que hubo sobre deconstrucción de personajes femeninos y había dos realizadoras y una actriz en el caso somos tres intérpretes y pareciera digo no es no es por quitarme la confusión pero nosotros como intérpretes qué posibilidad tenemos de decidir sobre un personaje que está construido por circunstancias que el texto y la ficción misma ordenan es decir cómo construyo o hasta qué grado la ficción tiene que ser o puede ser políticamente correcta es decir pienso en este instante de la infancia la película de Carlos Carrera con Damián Alcázar donde Damián Alcázar hace un papel fabuloso magistral pero es un energúmeno espantoso de qué manera nosotros los intérpretes podemos en una ficción que te lleva y te conduce poderla confrontar para poder representar algo que pudiera ser una alternativa es decir no me cabe cómo nosotros como intérpretes podemos llegar a hacerlo no lo sé probablemente un realizador tendría un poco más de posibilidad porque es quien ordena los destinos de alguna forma o el guionista a eso me refería un poco pues es que Joaquín sí 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 Luigi vas vas no no o sea precisamente a eso me refiero yo mucho cuando me preguntan mucho que cómo cómo hago yo para construir estos personajes yo por lo general respondo que mi trabajo no consiste en ningún momento en construir un personaje y me refiero en gran medida a lo que está mencionando Joaquín nuestro trabajo desde mi punto personal de vista corresponde más a otra naturaleza de cosas diferente a construir personaje precisamente por esa razón de qué manera podríamos nosotros influir no a lo que un poco tratando de pensar responder a lo que plantea Joaquín es cómo puedo influir en en las acciones las peripecias las decisiones que toma el personaje que yo estoy interpretando pues a través del diálogo si efectivamente no somos nosotros quienes escribimos el guión no somos nosotros nosotros en el mejor de los casos nos sumamos al discurso de un director político social humano estético entonces pienso que a través de ese diálogo a través de ese diálogo y entonces poco a poco irle poniendo otras capas a estos personajes que pues ser masculino no tendría por qué ser identificado o emparejado con ser violento dominante eso es lo que lo que pensamos en la naturaleza en la manada si sucede así asumo que algo de eso hay en nosotros como parte como seres naturales de este planeta que somos supongo que hay algo de eso y que de ahí viene que de una deformación de eso es de donde vienen estas estructuras de machismo de violencia de sometimiento que creo que humanamente podríamos ahora empezarlas a llevar de otras maneras construirnos de otra manera como ese alfa no a través de la violencia o de la agresividad y pensando en personajes o sea si estamos planteando una ficción que quiere retratar y dialogar sobre la violencia de los crímenes de odio contra las mujeres pues no es lo mismo si la mata una niña que un chavito que un hombre de 35 años o que una mujer mata a otra mujer entonces yo pienso que si tiene que el discurso es otro la historia es otra o sea yo sí soy hombre yo soy hombre aunque aunque a lo mejor la sociedad ya no sepa lo que es un hombre o a lo mejor aunque la sociedad quisiera que no hubiera hombres o que los hombres fuéramos ya de inmediato una especie de monstruos o culpables de algo que sin darnos cuenta ya estamos ofendiendo a las mujeres solo por el hecho de existir ser hombres pues creo que creo que o sea empezar que es un poco lo que siento que está pasando pensar en esos términos creo que nos cierra demasiado el campo de acción más bien pensar a mí me gustaría pensar más en que otra de que otra manera si puedo manifestarme yo como hombre como el hombre que yo pienso que soy independientemente de que los demás piensen que soy hombre o no piensen o piensen que no soy hombre o que les gustaría que no fuera hombre pero uno se identifica es uno el que se identifica y gracias a eso vemos también pues hay mujeres hay transgéneros hay transexuales hay o sea hay toda una diversidad y quién define cómo es eso cómo tendría que ser eso o por qué ser eso o cómo no ser eso o qué entonces si somos hombres y de pronto ya no sabemos ni qué es ser hombre o cómo ser hombre o si es correcto ser hombre pues creo que ahí la discusión ahí es donde a mí me parece que está un poco descolocada en general al respecto de lo que veo que sucede en nuestra sociedad y los planteamientos que se arrojan a cada momento este pues o sea si hay que ser dominante o lo que sea o no necesariamente tienes que ser dominante de qué manera que no tenga que ver con la violencia eso es lo que a mí más me ocupa ahí es donde digo no puede ser violento no puede ser a través de eso porque entonces ahí empiezan a haber problemas y tampoco el cine tiene por qué ser políticamente correcto el arte nunca ha sido políticamente correcto ese no es su papel entonces es un momento bastante crítico de donde creo que pueden salir pues nuevos frutos y nuevas formas que hay que encontrar poco a poco ¿commentarás algo Bruno al respecto? sí gracias Joaquín Luigi sí pues nos dejas reflexionando si partimos de la idea como para para entrar propiamente en materia de la construcción si partimos de la idea que finalmente nosotros hombres tendremos la asignación de interpretar hombres no importa cómo los plantee el director o el dramaturgo o el guionista pues esa es nuestra función yo hasta a título personal no he tenido la oportunidad que sería sin duda fascinante de interpretar una mujer si he tenido oportunidad de interpretar un hombre que por una u otra razón pasa o se disfraza o asume una condición femenina y ha sido fascinante pero el personaje es un hombre ¿no? un hombre que transgrede o que se transfigura o que se transforma o lo que sea o que se escuda en en un alma o en un físico femenino y eso pues eso tiene esa esa complicación fascinación y de ahí pues se tiene que construir creo que finalmente si lo acotamos a a claro las las compañeras actrices pues hablan de sus experiencias construyendo sus personajes pues supongo que en ese terreno tendremos que abordar esta conversación ¿no? y claro yo de alguna forma también acompaño el cuestionamiento de Luigi y tú yo mismo Joaquín y abonaría que si efectivamente no necesariamente el hombre tiene que ser una figura cliché o una figura un estereotipo o algo similar ¿no? que tiene una gama también extraordinaria de matices de procesos de no todos los curas van a ser pederastas ¿no? no todos los 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 narcos no tienen corazón ¿no? no todos los 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 héroes no son vulnerables no 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 todos los seres vulnerables este son buenos ¿no? y así entonces en ese sentido claro creo que nosotros deberíamos o debemos o de hecho de facto lo hacemos partimos de 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 una circunstancia dada en la historia en la ficción de 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 que en ese sentido a título personal otra vez eh quiero pensar que que en mi caso si procuro busco creo me hago la idea de construir algo que no necesariamente soy yo aunque y que por supuesto estoy a las órdenes a veces inevitables pues por más que uno quisiera hacer otra cosa pues es cuando te dice el productor o el amigo cuando produzcas ¿no? ya cuando tú cuando seas el dueño del valor haces lo que quieres aquí el guión dice esto o el director te está pidiendo esto y y lo haces y es eso tienes razón Joaquín uno uno lo hace pues para eso está uno contratado y entrenado para de alguna forma no ser títere pero sí cumplir los deseos visionarios de aquel ser sensible inteligente que cuestiona el universo a través de personajes entonces y nosotros somos ese pequeño puente instrumento mágico misterioso si quiero pensar que por más construido en el papel y en la imaginación de un director el actor tiene la responsabilidad de de crear un mundo misterioso inexplorable 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 para nadie pues quiero decir en todo caso para el espectador pues pero que pero que que hay una cosa que ni el guionista ni el director puede controlar de un actor que es su línea de pensamiento y y sabemos que lo que estás pensando más aún en en un medio cinematográfico como el que estamos de alguna forma abordando pues se transmite algo pasa la magia de la ventanita del ojo y y lo que lo que detona no lo que detona en el torrente sanguíneo lo que detona en los poros de la piel las orejas las manos los dedos qué sé yo en todo lo que somos y nos conformamos como seres humanos pues este como decía Marlon Brando un actor que no piensa está perdido claro a mí porque me gusta el trabajo de Marlon Brando no a lo mejor alguien que no le guste y dirá no espérate yo nada más hago esto y no hay que no hay que decirle no hay que decirle a nadie pero los actores siempre nos salimos con la nuestra exacto así es querido Joaquín claro estoy totalmente de acuerdo totalmente no hacemos lo que se nos dio la gana de una o de otra forma claro nadie todos creen que no pero ahí somos libres así es entonces en ese en ese rango de libertad que puede ser infinito o estrecho pero si hay un mar hay un hueco donde uno se cuela finalmente también hay mucho de nosotros no este porque pues es son 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 mis son es mi mi bagaje es mi mi es lo que me conforma como ser mis historias mis mis referencias independientemente de que haga un trabajo arduo de investigación de observación de lo que sea necesario para llegar a buen puerto pues parto de mí y y esa es la yo creo que el gran el gran paradigma no o o el gran este el gran cuestionamiento de por lo menos en mi caso no quisiera yo insisto hablar por los demás si no es que quiera hablar de mí pero sería injusto meter a todos en el mismo costal este considero que que hay mucho de uno depositado en los personajes porque pues si no entonces entonces pues no o sea no yo quisiera volver a nacer no y y ser otro para ser otro pero pues soy el que soy y y esto es lo que le tengo y debo aportar si no me conozco a mí que tengo 53 puta pues como pretendo conocer a un señorcito que tiene 36 70 59 en un guión no pues este entonces le tengo que dar mucho de mí espero ser responsable y suficientemente sensible e inteligente cualquier cosa que eso sea para para acercarme lo más que pueda a ese otro que en teoría no soy yo exacto bueno para los amigos que nos ven evidentemente somos trabajamos bastante habría que decir algunas no habría que decir demasiado mejor dicho de Bruno tampoco de Alberti tal vez la experiencia y la larga carrera de Bruno sea bastante mayor que la nuestra es decir empiezas como leí que a los 5 años etcétera ccc si si sabes que es una generación hermosa yo estudié ahí no me formé ahí como actor que luego puede existir un poquito esa confusión o esa duda o eso lo que sea si alguien le interesa porque cuando digo donde estudiaste en la escuela de cine entonces creen que me formé como actor yo pues si por hacer desde el destino ya era niño actor y luego actor y así adolescente muchacho joven actor pero pero cuando llegó el momento en tomar la decisión de qué estudiar porque pues según yo era un buen estudiante espero haberlo sido consideré que en casa tenía mucho material porque mi padre estudió y teatrero y mi madre igual mis hermanos un poquito mayores que yo en ese momento pues jóvenes igual pero por mis padres y su experiencia mi padre siendo director de teatro y alguna vez actor pensé que todo estaba en casa este no porque ellos me educaran en ese sentido pero mucho lo que mamé lo que les vi etcétera este pensé que 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 si algo relacionado con las artes que me gustan siempre tendría que estudiar este sería algo más técnico algo más complejo de comprender y y pensé en estudiar cine para ser director eh luego ahora no es que me arrepiente en absoluto pero pero consideré considero que la decisión por lo que tomé la decisión pues es una tontería yo tendría que haber estudiado teatro en alguna escuela la verdad nunca estudié teatro en ninguna escuela me formé en la compañía nacional de teatro en los setentas este efectivamente empecé trabajando desde los cinco o seis años eh haciendo cositas de televisión y de todo lo que todos los actores hacemos radio fotonovelas todo lo que había no televisión educativa y todo lo que hubiera eh pero pero luego hubo una ancla importantísima en el teatro eso es cierto más allá de la compañía nacional de teatro eh y por lo tanto perdón que me extienda tengo una pregunta tan pequeña eh tomé la decisión de estudiar ya sea en el en el CUEC de la UNAM o en el CCC y el CCC eh hice examen en el 85 me tronaron en el son tres tipos de exámenes me tronaron en la segunda etapa y este y me deprimí terriblemente y entonces me empeñé en ingresar al CCC todo ese año cuasi sabático me la pasé informándome ayudando en los ejercicios de los compañeros que estaban arriba que yo eh por por recomendación mismo de Eduardo Maldonado un extraordinario cineasta documentalista director del CCC en ese momento tuvo una buena charla con él estaba yo muy joven tendría 18 años y y nadie entraba a los 18 años al CCC muchos compañeros entraban con una segunda una carrera anterior ya elaborada sus treinta y tantos años el caso es que me aguanté volví a hacer examen lo pasé y y me aventé este los años son raros en el CCC eh pero pues básicamente toda la carrera y y tuve hermosos compañeros todos en activo de ahí muchos de ustedes han trabajado con algunos de ellos por mencionar alguno Jorge Ramírez Suárez Eva López Sánchez ya eh 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 uff son somos once y se me van los ukeleles nos llamamos este eh Rodrigo Rodrigo Prieto ahora flamante director de fotografía eh que ya desde que entró al CCC todos dijimos es cosa de tiempo Rodrigo porque pues tú ya ya eres un gran fotógrafo Alberto Lee Sánchez también gran fotógrafo eh Juan Carlos Prieto gran sonidista este Silvana Suanetti eh 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 tanta gente que 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 se me va el Sevenzor en fin eh el maestro Roener en fin eh eh hombre por Dios este Ignacio Nacho eh puta madre estoy 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 que se me va la memoria necesito agua o café o algo ¿no? un martini este por Dios santo todos mis compañeros amados Nacho Ortiz por Dios gracias Nacho Ortiz carajo hombre gran cineasta este este quien quien sí Nacho Ortiz este en fin fue una fue una fue una gran etapa y yo me formé es realmente para lo único que sí estudié me formé como como director como guionista eh fotógrafo editor sonidista y mi fuerte pues es o fue supongo que seguirá siendo la dirección este produjo una película más adelante que fue crónica de un desayuno que pues ahí tenemos ahí toda una historia pero eso fue sí disculpa que ya me chupé media conversación con esta historia Joaquín pero sí es que es raro ¿no? la gente me ubica como actor pero sí hay un caso similar con Jorge Zárate si no me equivoco Jorge Zárate que también es un estupendo actor claro de la escuela de cine oye ahorita que hablabas hay un personaje que hiciste en el vestidor ¿no? el vestidor es el claro pues bueno ha habido personajes de de seres homosexuales o transgénero que que han marcado profundamente mi vida porque porque he abierto el espectro de formas inimaginables creo que el que más me revolucionó al al interior y anímicamente fue una una obra yo entré al quite a la mitad de la temporada fue una obra que que tenía en título en español señor butterfly una cosa de 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 un autor norteamericano donde Héctor Bonilla hacía el personaje de un embajador francés en los 60's y que la nota de periódico es que se lió con una geisha y después resultó y tuvieron una feliz vida matrimonial hasta que el él la famosa geisha era un espía chino y traiciona a este su amante y entonces este hombre este aparentemente ahí se da cuenta y se vuelve entre que lo encierran y se vuelve medio loco entonces tuve la oportunidad de ser ese personaje fascinante porque era un triple salto mortal de hacer una geisha hacer una mujer de alguna manera que siempre tuviera que tuviera la 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 verosimilitud la la solidez la sutileza supongo y no la caricatura de cualquier forma que se le vea de una mujer y luego ser un hombre feroz este en la en el momento del juicio que se le hace a este hombre en fin este esa fue una experiencia impresionante si le robé mucho a mi mamá le robé mucho a Ophelia Medina ella ni lo sabe la amo con locura a Ophelia pero me acordaba mucho de Ophelia cuando lo interpreté y de una de un amor muy profundo en mi vida durante todos esos años de esa juventud que fue Fabiana Perzaval y que de hecho le pedí Fabiana ayúdame en ese momento creo que ya ya no éramos pareja y le pedí por favor ayúdame y grábame estos textos quiero quiero oírte y le robé mucho a a ellas este si si perdón no 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 Joaquín por Dios no pues eso hay unas preguntas de la gente que nos está viendo el público pero luego pasamos contigo Luis porque tú tienes personajes también una cierta hay hiciste en la de Pérezcano estás enamorado de una de una mushe si eres un criminal a veces somos transvestis también en algún momento entonces ahorita podemos regresar para que nos platiques esa experiencia como interpretación porque evidentemente plantean ahí sí desde nuestro punto de vista como intérprete es una ruptura con nuestra masculinidad entendida como lo dijiste tú empezando Luis una serie de comportamientos unas maneras de comportarnos que se tienen que romper para darle el paso a otro a otra manera de ser esta es una pregunta compleja yo les pediría que la respondiéramos con dos o tres palabras si se puede a ver ¿cómo puedo? lo pregunta José Gonzalo Cruz Silva dice ¿cómo puedo hacer para llevar a mi personaje masculino a la catarsis Luis dónde le tres palabras súmale a su madre no bueno es una creo que esa pregunta tiene más que ver con la con la actuación con la actuación con el método que es muy personal hay tantos métodos como actores creo o tantos no métodos como actores y lo que me porque levanté la mano con esta pregunta luego luego que la vi fue porque en la misma pregunta está está la respuesta y está justamente lo que estamos hablando pensamos tanto tanto la masculinidad como la feminidad son construcciones culturales lo femenino lo femenino que es la manera de vestir las mujeres usan el cabello largo los hombres no o por épocas va cambiando también cómo usas el cabello para ser hombre o clases sociales finalmente creo que sí es muy claro que son construcciones de qué es lo que es femenino qué es lo que es masculino y lo que me lo que me interesa de esta pregunta es por qué pensamos que un personaje masculino que para un personaje masculino tendría que ser algo difícil o algo inalcanzable o algo complejo una catarsis entonces ahí ahí a mí me da para reflexionar y para abrir una cosa acerca de cómo construimos la masculinidad cómo la hemos construido siempre como una piedra si eres hombre entonces eres duro impenetrable y estas palabras creo que son bastante elocuentes y expresivas eres impenetrable metafórica y literalmente eres duro tiene que ser fuerte tiene que ser inamovible y efectivamente si eres hombre entonces tampoco puedes tener mucha expresividad porque entonces eres un joto y ser joto no es correcto o no es bueno o no es ser hombre no puedes ser joto si no eres hombre para empezar y entonces luego como actor se vuelve complicado el tocar tus emociones estar contigo y poder expresar esas emociones dejar fluir esas energías que son simple y sencillamente humanas y esto a mí yo tengo yo he tenido desde 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 los años de formación en Casa del Teatro yo veía precisamente suceder esto para las compañeras siempre ellas siempre están mucho más cerca de las emociones y las tienen mucho más a flor de piel es más fácil para ellas acceder a ellas y expresarlas que para nosotros para los hombres es mucho más complicado precisamente pienso que es por esto y creo que de ahí es de donde viene la pregunta de nuestro amigo que nos está viendo porque supongo que él está en este proceso y dice es que no logro llegar a la humana catarsis de qué manera que es finalmente la pregunta yo en lo personal esos momentos no se trabajan lo que podría decir tratando de responder esa pregunta es esos momentos catráticos no se trabajan de una forma aislada no los puedes trabajar de una forma aislada porque entonces se convierten en un fin en sí mismo y se vuelve una tarea imposible actuar si lo intentas de manera aislada es imposible para mí en lo personal entonces más bien una catarsis no es más que una consecuencia de cosas que ya vienes pensando desde antes que vienen sucediendo desde antes y que tú vas sumando a tu tren de pensamiento desde antes y trabajas con lo opuesto y finalmente una catarsis es un reflejo es un momento de es un momento de liberación entonces a nuestro amigo no me acuerdo cómo se llamaba lo que yo en lo personal le recomendaría creo que José Gonzalo José yo en lo personal lo que le recomendaría es que pensara en eso no como una forma aislada y no y que no lo trate de abordar desde la masculinidad o desde soy hombre y cómo lloro casi casi como lo que está lo que está preguntando pues así soy hombre y cómo lloro algo así que creo que a todos nos pasa por la cabeza en algún momento yo 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 recomendaría esto para empezar no a a reflexionar ahí no es algo aislado una catarsis y tampoco es una cosa que sea como hombre o si no fueras hombre no tiene que ver con eso es más una liberación que es consecuencia de todas unas circunstancias situaciones este no y pues hay que poner ahí enfrente al interlocutor no también o sea si estás en las ficciones siempre estás con relación a alguien más es muy importante que tengas claro qué es ese alguien más qué es ese alguien más no significarlo nombrarlo y bueno por ahí en este momento a estos compañeros que dicen una cátedra en la cátedra Berman el joven el más joven de los tres con la carrera más corta todavía bravo bravo Luis oye sí bueno Luis Albertino yo quiero ver qué dicen ustedes que ustedes son son mis maestros que yo veo que digo no cómo hace eso yo quiero ver qué dicen ustedes yo estoy de acuerdo en todo lo que dijiste no has dicho esta voz que es mía ándale Luis Albertino es un ganador del Ariel en el año pasado por la película que mencionó Bruno mano de obra y tiene una filmografía que ya empieza a ser extensa películas bastante importantes si mal no recuerdo una de las primeras de la jaula de oro trabajaste también en Einstein yo hice casting y no me quedé para Diego Rivera Einstein también es un personaje hiciste el del 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 que se enamora Einstein sí yo soy el amante de de Einstein entonces sería muy bueno que nos comentaras un poco esa esa transición sobre esos personajes de espíritu femenino o que se enamoran o se vinculan con otro hombre desde donde se construyen antes de pasar otra pregunta que nos hacen que podría ser un poco vamos a hacerle pie a la espacio a la pregunta de Oscar Bruno tiene que ver un poco con lo que comentaste hace rato de que el actor es soy yo y no hay más pregunta ¿cómo se prepara un actor para encarnar en cuerpo y mente formas de ser y de pensar que no coinciden con lo que piensan y comulgan en realidad? pues ese es la la pues el pan de cada día y y eso es lo en todo caso lo lo hermoso de de nuestro trabajo que estaríamos completamente equivocados en interpretar personajes que solamente nos acomodan o incluso y peor aún acomodar a los personajes a nosotros te aburres efectivamente no y sí claro y y sería una traición sería una traición al dramaturgo al escritor al guionista al director a los espectadores y a uno mismo y no definitivamente no hablaría yo en esos términos lo que lo que quiero decir es que que claro por supuesto la computadora unos pupilentes pueden ayudar pero es el color de mis ojos y si no es el color de mis ojos es mi corazón el que está bombeando no es mi sangre mi hígado mis intestinos los que están ahí no son los de nadie más y esos órganos tienen memoria mi cerebro tiene memoria mis imágenes mis referencias de ahí que sugeriría que lo ideal es que un actor se llene de referencias y de inspiraciones y de y que abra su espectro constantemente de todo lo habido y y por haber de lo inimaginable siquiera y empezar por cosas tan simples como si eres diestro usar la zurda para lavarte los dientes este si vistes de una manera que pasa si usas otros colores que pasa si en ejercicios del día a día de del del actor que que luego es muy difícil de 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 alguna forma medir el trabajo constante del actor fuera de la ficción y fuera del trabajo propiamente dicho el el bailarín el músico el cantante de ópera lo tienen más claro incluso el escritor el pintor el escultor constantemente están haciendo ejercicio y el actor una vez que terminó de estudiar y que ahora está trabajando está más preocupado en perseguir la chuleta perseguir el el trabajo que es muy difícil de obtener siempre no importa quién seas y qué hagas es muy difícil de obtener un buen trabajo un trabajo deja tú si es bueno y y que entonces pues claro ya no hay tiempo para entrenar supongo que todos encontramos el tiempo sin siquiera elaborarlo existe porque nuestro trabajo es así de raro es el instrumento somos nosotros entonces constantemente en nuestra vida cotidiana estamos experimentando y ejercitándonos y si estás concentrado en estás enamorado de tu profesión pues seguramente seguirás en ese camino diría yo que que si es esencial abrir el espectro investigar investigar todo lo lo posible estar en contacto con todas las ciencias y las y las y las noticias del día a día bueno a mí porque me interesa la ciencia pero pues supongo supongo que que habrá la biología la química la física que a alguien algún actor si no es que todas esas ciencias pues alguna le interesará y entonces clavarse por ahí para saber de los animales para saber de la naturaleza del espacio exterior etcétera de anatomía de todo lo que uno pudiera expandir su constreñido cerebro que todos tenemos una constricción tenemos una historia bueno por eso que se congeló como hacerle para ya me tengo señal ya no sé si tengo señal o no tengo señal ahí volviste ahí estoy ¿verdad? ahí estoy todavía este ya gracias sí pues creo eso que que abrir el espectro oír música que nunca jamás pensaste en oír y por lo menos comprenderla o tratar de de empatarte a lo mejor no te gusta no te gusta el reggaetón no te gusta la música clásica ¿cómo? ¿por qué? ¿qué es? ¿de dónde viene? ¿quién la hace? ¿cuál es el sentido? y eso ¿no? de tal forma que para mí la clave mágica es el método científico como nos lo enseñaron en la secundaria independientemente de cualquier otra fórmula o adiestramiento o escuela corriente teatral de entrenamiento actoral para la interpretación de la ficción la observación creo que es la reina observar sea uno observar al otro observar la vida observar la naturaleza los animales el cielo y así y y si uno observa y observa encontrarás muchos muchos elementos que tú te puedes que puedes focalizar de ti ah yo soy ese que usa sombreros ok entonces o yo soy ese que tiene las barbas canas o usa anteojos porque es miope y tiene todas las dioptrías y todas las anomalías que un ojo pueda tener este ¿qué pasa si no uso sombrero? ¿qué pasa si no traigo barbas? ¿qué pasa si no uso anteojos empezar por ahí digamos eso sería como así mínimo elemental grotesco si quieres o vulgar así en un pincelazo e ir entonces a cosas más profundas localizar cómo se comporta este personaje y qué características tiene y entonces a lo mejor se parece más a un cuervo a una lagartija a un oso y qué de oso de lagartija tengo yo que le puedo aportar creo que aquí la cosa es qué puedo qué de lo que yo tengo le puedo prestar al personaje qué puedo robar de otros lados que me inspiren para conformarlo y qué sí es una esencia inviolable de ese personaje para no traicionarlo sería un error traicionarlo y ojalá que todos y yo creo que esa es nuestra fantasía de todos los actores desde que nos hacemos actores no importa bajo qué circunstancias ya queda nuestra fantasía es que podemos hacer lo que sea que yo puedo hacer un sueco que puedo hacer un bebé que puedo hacer una mujer embarazada que puedo ser un trailero que puedo hacer un hombre de negocios que puedo hacer lo que sea en estricto rigor luego uno se va dando cuenta que no que incluso el trabajo te va acotando y te dice ah tú estás bueno para este personaje no pero yo quiero el otro pues sí pero es que no y así es y este y si tiene uno la fortuna este entre otras Joaquín yo te he visto en los trabajos de verdad de no creerse y uno de los más hermosos y tú me ayudarás a encontrar el título porque en este momento se me va es esta obra basada en este poeta del norte de México que dirigió Fernando Bonilla ah sí Gilberto Owen puta qué cosa más bella fuera de fuera de lo que algunos no todos nosotros pero algunos te habían visto no este puta qué joya y qué curioso fíjate que ahora perdón que yo me desvíe pero de alguna forma es lo mismo para que nuestros espectadores también tengan esos panoramas esos parámetros ese mismo personaje que tú interpretaste con una maestría que te cagas y con con muchas muchas virtudes este luego fue interpretado por Jorge Zárate que en estricto rigor pues no tiene nada que ver físicamente ni ni nada ustedes dos son dos actores distintos de en todo en edad bueno no sé si en edad pero 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 son distintos pues en complexión en formas de atacar un personaje etcétera y verlos a los dos hacer un personaje que es ese puta es lo que uno diría que joya que belleza del actor que puede tener esos esos rangos no y compartir incluso personajes que eso sucede mucho en el teatro en el cine pues realmente creo que no lo vemos pero eso sería yo creo que un gran sueño de cualquiera de nosotros poder interpretar lo que fuera no si bueno es un personaje que recuerdo bastante era Gilberto Owen en sus últimos momentos una vida atormentada ya medio ciego y con todos los pesos encima no fracasos era de los de los poetas contemporáneos menos reconocido digamos y él cargaba con ese lastre en fin me da mucho gusto que lo recuerdes si que bella cosa y nada más digo también yo para incorporarme un poco a la plática en relación por favor queremos saber qué piensas no soy soy el actor soy el personaje no soy yo hice una película con Oliver Stone este director y con Benicio del Toro ¿no? y yo yo llegué ahí un papel pequeño en español pero llegué intimidado ¿no? llegué intimidado Oliver Stone dando instrucciones de manera muy rigurosa peleándose con su fotógrafo rápidamente una dos tres acción y empiezo a hacer yo para variar otro narco entonces corta y luego me habla y dije yo hijo y luego me dice entonces cambió todo se puso muy dulce muy paternal y luego me dijo se llamaba el personaje se llamaba El Azul me dice El Azul eres tú y ya me dio una palmada se fue a hacer no sé fue a hacer no sé qué cosa y ya regresó y bueno fue una como una especie de liberación interna así de al mismo tiempo me dejó reflexionando con esa frase tan pequeñita ¿no? y fue un momento gratísimo de mucho deleite en ese pequeño concepto de un director tan tan eléctrico y tan fuerte el azul o sea el personaje eres tú un poquito como déjate de jaladas y no me hagas mamadillas con que acá que no sé tú fue genial bueno fue una experiencia que también la quería la quería comentar tenemos que hermosa experiencia Joaquín que padre bellísima bellísima además como me hizo el Thor también un actor trabajaste con él en Sicario sí sí extraordinario hombre hay varias preguntas hay varias pero esta está relacionada un poco con lo que había comentado contigo Luis de tus personajes estos personajes transvestis que has hecho estos personajes involucrados en esta tensión sexual dice es para Luis Alberti lo hace Roberto Ruiz ¿cómo fue el proceso y dirección actoral de Pérez Cano? él dirigió Carmín Tropical es la película a la que nos referimos ¿qué tanto influyó Juchitán en la construcción de tu personaje antagonista? es decir habría que decir que eras un taxista si mal no recuerdo enamorado enamorado de un de estos personajes mushe que son hombres ¿no? son hombres vestidos son mujeres ellos se definen como un género en sí en sí mismo este bueno la película Carmín Tropical es la primera actuación que hago realmente en el cine el primer personaje que tengo con algún desarrollo realmente con un arcodramático que tiene ¿no? este especie y que tiene nombre el primer personaje con nombre que hago en el cine llegué básicamente al set ¿no? aprender lo que significa trabajar con relación en relación con una cama ¿no? el proceso de dirección con Rigoberto bueno es un diálogo siempre siempre mis compañeros maestros Bruno Joaquín no me dejarán mentir siempre es un siempre es un diálogo el trabajo con los directores vas paso a paso no hay mucho no hay mucha no hay mucho tiempo por lo general para ensayar ni para preparar demasiadas cosas simplemente tienes clara tienes claro de dónde a dónde vas a llegar ¿no? de dónde a dónde va el personaje qué es lo que tienes que hacer y a mí Rigoberto Pérez Cano me iba diciendo yo en cada escena le preguntaba qué necesito qué necesitamos saber ahora de este personaje porque bueno seguramente tú que estás preguntando pues ya la viste yo soy el asesino y yo estoy ayudando al protagonista a encontrar a su amiga que yo la asesine y mi plan es matarla entonces pues a cuenta gotas es un thriller ahí pink y ahora ya los géneros están todos mezclados entonces mi preocupación y lo que también le ocupaba mucho a Rigoberto al hacer esto era qué vamos a saber en cada escena de él y eso me ayudó mucho eso fue muy informativo fue una de las cosas más más grandes que aprendí acerca de cómo actuar en cine es precisamente eso cada vez que tienes la cámara enfrente qué necesitamos saber de este de este sujeto y así poco a poco lo fuimos construyendo yo estaba todo el tiempo diciéndole a Rigoberto y aquí quiero abonar esto al asunto del tema de la masculinidad yo era el asesino y estamos entonces hablando precisamente de este mundo en donde los hombres es un crimen de odio contra ese otro un mushe que de algún modo representa una forma femenina entonces yo insistí todo el tiempo en que este personaje sí amara que este personaje sí amara porque también también porque me lo enseñaron en la escuela que si los personajes no aman entonces no no tienen ningún sentido este y que los lobos sobre todo si estás loco pues entonces no es dramático entonces no podía estar loco tenía que estar enamorado entonces yo me yo me yo me planté en eso y y aparte era es mucho más divertido es mucho más divertido para mí siempre si si realmente estoy enamorado o realmente tengo la ilusión de amar por lo menos en cada personaje de algo que está presente o no no importa pero procuro eso y eso creo que es lo que lo que permite que los personajes entonces tengan un movimiento emocional a cada momento porque entonces está profundamente interesado este sujeto todo el tiempo está profundamente interesado en esa en ese que es el objeto de su amor ya que luego resulta que es un psicópata y que su manera de amar tiene que ver con esto eso ya es otra cosa y ya hablamos de un cuadro psicológico que pues no hace mucho falta este indagar en eso ahí está el guión ¿no? pues uno pues sí investigas lo haces y Rigoberto me llevó por ese lado ¿no? y por otro lado me llevaba mucho a conocer cómo es mi expresividad con la cámara ¿no? yo yo tiendo a moverme demasiado hablar demasiado rápido mover mucho la cara entonces todo el tiempo venía y me decía este que tenía que ser todo muy sutil que tenía que ser suave que tenía que ser elegante ¿no? porque pues soy un asesino entonces tenía que ser como simplemente observar ¿no? entonces entonces ahí empecé como así ajá entonces claro por supuesto si me lo han dicho desde el primer ejercicio de actuación ¿no? abre los ojos observa entonces para mí en realidad el proceso con Pérez Cano fue muy formativo sobre todo y fui ahí aprendí ¿no? con él fue muy generoso conmigo muy paciente me llamaba me llamaba ¿no? al monitor decía mira, mira ven es que esta boquita ¿qué haces? ¿esa boquita ¿qué? eso no ¿no? ¿esa boquita ¿qué? eso se ve raro ¿no? no, no eso hace que parezca tal o cual cosa o la cejita ¿no? entonces yo ahí ya ahí podía ver ¿no? entonces ya salió chaqueto no, si está chaquetito y no eso órale y entonces lo cambiábamos entonces ya entonces me permitía me permitía explorar ¿no? y creo que aquí entra lo que mencionabas tú Bruno ¿no? o sea hay que permitirnos explorar buscar si yo lo hago de esta manera pues qué tal si lo hago pues de esta ¿no? o de cualquier otra ¿no? y esto tiene mucho que ver creo que ahí ya he respondido la pregunta acerca de la dirección de Pérez Cano y retomando el asunto de la masculinidad y la sensibilidad o la catarsis ¿no? en la actuación ¿cómo puedes fluir en una interpretación? si se planteándote como un personaje masculino lo que mencionas Joaquín ¿no? este el proceso en porque sí yo he yo he trabajado mi carrera en el cine se ha desarrollado en todas las posibilidades del mundo queer ¿no? pues sí ¿no? soy soy el cazado curioso el mataputos este la vestida ¿no? a mí me han matado ¿no? este he sido he sido ¿no? este el closetero ¿no? o sea pues sí ¿no? he sido todos pues sí este y creo que eso eso es lo chido o sea porque finalmente somos actores y pues o sea ¿cómo es ser hombre? pues así ¿no? o sea creo que si podríamos definirlo creo que nuestras carreras como actores podrían podrían abonar acerca de cómo cómo hemos sido los hombres cómo podemos ser y cuántas versiones hay de ser hombre ¿no? yo en lo yo en lo personal pues yo me identifico como un hombre pero también también me me identifico y reconozco en mí también mucha feminidad creo que en todos la hay ¿no? en diferentes momentos se manifiesta de diferentes formas Luis jugamos con eso ¿no? este a ver y como para concentrar un poco ¿cómo trabajaste el enamoramiento hacia una mushe? porque tu personaje está enamorado ¿entiendo o no? sí ¿cómo trabajaste el enamoramiento con una mushe? es decir como hombre como doctor ¿cómo trabajaste ese enamoramiento hacia hacia ella ella que es él o que es mushe pues? a todos nos gustan las flores eso pensaba yo ¿no? yo decía pues a todos nos gustan las flores y por otro lado desde el asco me daba mucho asco las manos a ver si ve esto Pechina José Pechina el actor que hizo Amabel este va a decir ¡ah! pero le pusieron unas uñas postizas y sus manos eran muy flaquitas y entonces me daba mucho asco sus manos entonces yo usé eso ¿no? yo usé eso pero era una flor ¿no? y entonces este con eso cada quien tiene sus maneras ¿no? de enamorar pero pero en este caso yo necesitaba construir una fascinación una fascinación una pasión que me pudiera llevar a reconocer en mí impulsos hacia ese lugar ¿no? también también yo busqué algo que me que me fuera repugnante porque sabía que necesitaba construir ese camino fue una decisión al inicio y porque además lo encontré o sea yo buscando en su cuerpo cuando ya vi cuando ya vi la caracterización en la primera lectura busqué en su cuerpo algo que fuera repugnante y que yo no pudiera dejar de ver cuando no puedes dejar de ver algo te enamoras ¿no? entonces fue de esa manera por ahí fue por donde entré y ya después lo fui abriendo cada vez más a todo su cuerpo y poco a poco pues sucede la transfiguración ¿no? o sea también José Pesina hizo un trabajo padrísimo de caracterización conforme pasaban las semanas de rodaje cada vez cada vez y se iba borrando más ¿no? el hombre que él es y cada vez veíamos más al mushe veíamos mucho más al personaje claramente ahí en su cuerpo y eso eso era fascinante y eso eso buscábamos Rigoberto Rigoberto me hablaba mucho de la fascinación y yo la encontré de esta manera pensando simplemente que pues pues que era una flor que a todos nos gustan las flores a mí me gustan mucho las flores en particular y me da mucho asco buscar algo que fuera repugnante estás con eso muy bien una esta es una pregunta también interesante de Diana Centella yo creo que también podríamos responder de manera muy breve porque la pregunta es muy sencilla ¿qué opinan sobre la unificación de la antes categoría mejor actriz mejor actor a la categoría mejor interpretación? yo no estoy de acuerdo así ya eso es conciso y no tonterías breve pero no tanto no pues yo pienso que cada género tiene que tener una representación o sea en vez en vez de unificar todo porque creo que eso eso nos o sea si todo es todo nada es nada o sea si nada es nada todo es todo o sea no 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 o sea creo que no se trata de que no existan estructuras más estructuras creo que se trata de crear nuevas estructuras que sean más flexibles y donde se pueda fluir más como ser humano en este sentido por eso no estoy de acuerdo mejor intérprete ya nada más damos un premio pues sí pero perdón pero precisamente de lo que estamos hablando no es el mismo proceso para una persona trans que para que para mí que para mi mamá ser actriz son procesos diferentes y somos somos diferentes versiones de lo que los humanos somos y creo que cada versión debe tener su representación y dignificársele entonces yo en vez de unificarlo a un solo premio más bien abriría más categorías algo así es lo que lo que para mí sería un poco más más este más atinado a lo que está sucediendo en nuestra realidad porque si no entonces ya no hablaríamos de nada de ningún género ni de nada solamente humanos y entonces ya cuando nace tu hijo ya nunca dirías es niña o es niño fue humano salió completo fue humano pues no fue niña fue niño ya después a ver qué dice él y cómo decide desarrollarse y desenvolverse en la vida ese es su asunto y es libre tiene todo el derecho por eso nació entonces por eso no estoy de acuerdo la austeridad la austeridad sería hasta las categorías ¿no? demasiada austeridad sería sí hoy en día hoy en día es ese sí es es controversial creo que de hecho yo regresaría a las categorías simples como siempre el mejor actor mejor actriz mejor actor y mejor actriz de soporte y ya en cuanto a los actores se refiere ¿no? sí ciertamente no no sí va a ser controversial vamos a llegar a un punto supongo ahora estamos en el proceso quiero decir vamos a llegar a un punto donde donde efectivamente pues sí ya no importa si eres niño o niña ¿no? ya no tendrá ninguna repercusión de ninguna índole ya no ya no en algunas familias ya no se dirá ay qué fortuna que salió niño ¿no? porque entonces él va a tener el apellido va a tener las responsabilidades va a tener el mando ¿no? este en fin ¿no? creo que ahora estamos en una etapa donde gracias a todo el esfuerzo de la comunidad LGTBD y etcétera ¿no? y no por etcétera no le doy importancia sino porque no no vienen todas las siglas en este momento a mi cabeza que son valiosas importantes y trascendentes y mucho trabajo les han costado pero lo que quiero decir con esto es que ahora se está anidando la idea en la sociedad de mencionar qué eres cómo quieres ser tratado y visto no cómo naciste sino cómo quieres ser visto incluso si eres si eres mujer o hombre en mi caso si yo soy hombre yo quiero ser visto como hombre y te lo hago saber a ti sociedad ¿no? en mis correos en mis perfiles de las 20.000 redes que hay eso es lo que está pasando ahora por lo menos muy concretamente en los Estados Unidos lo acaba de hacer en sus redes es la ahora hasta ahora electa vicepresidenta Kamala ¿no? no porque sea transgénero sino porque ella decide ella nace mujer pero decide ser nombrada mujer y entonces así están sus referencias en las redes ¿no? y me llama la atención yo pensé que ese apartado estaba era exclusivo del transgénero de decir soy transgénero entonces no quiero que me digas Bruno quiero que me digas Bruna por más que haya nacido entonces lo especificaban pero pero ahora me llama la atención ver que es un poquito quien lo quiera tomar ¿no? quien lo quiera adoptar y me parece pues interesantísimo entonces no sé en las categorías los premios de por sí son muy extraños este no realmente no creo que que sean en el reflejo del esfuerzo del proceso o del gusto de todo el mundo pues son son cosas muy raras los premios ¿no? por más académicos que sean siempre quedarán en entredicho ¿no? y por eso se optó este socialmente hablando dentro de todos los premios sabidos y por haber que ya no se dice el ganador es ni la ganadora es sino el premio se lo lleva ¿no? porque todos son ganadores todas son ganadoras entonces ya no ya no ya no está bien dicho decir el ganador es ¿no? este y así entonces pues bueno si quieren abrir más categorías pues ábranlas yo creo que va a ser un festín este insulso también de repente ¿no? de así de este en fin no 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 tengo idea creo que no tengo mucha respuesta a eso ya hablé demasiado más allá de de lo que el compañero Luis propuso y yo diría que que no que que hoy por hoy nos toca todavía hacer ciertas diferencias todavía hay fútbol masculino femenino categorías en el deporte por características propias ¿no? de de las constituciones biológicas de cada uno yo no puedo parir quizá me encantaría tener hijos pero yo no puedo entonces eso define algo ¿no? entonces ya ya de entrada mi biología no me lo permite por más que yo quiera a lo mejor si existe la ciencia la tecnología lo que sea y que me haga potencialmente este que puedas parir pues a ver pues ya será si son etapas de la humanidad ¿no? y ya no estamos efectivamente ya no estamos en 1920 ni en 1950 ni en los 60 ni en los 80 ¿no? pues a ver a ver que a ver que todos en conjunto vamos definiendo y decidiendo en principio de cuentas yo ya lo expuse yo este acotaría todavía más las categorías de las premiaciones y este y eso ¿no? muy bien hay una pregunta de Tania Orjovic querida Tania besos pregunta si han rechazado algún personaje y por qué y yo lo ligaría un poco también a a algo que tiene que ver con el tema que nos tocó más bien si hemos rechazado o qué pensamos de si hay personajes que moralmente pueden ser jugados es decir yo he escuchado compañeros por ejemplo que dicen mujeres actrices que dicen yo nunca voy a ser una prostituta yo nunca voy a ser o compañeros que dicen yo nunca voy a ser un narco porque no voy a promover la cultura del narcotráfico etcétera más bien en este sentido de la pregunta de Tania han rechazado algún personaje y le añadiría eso por alguna algún criterio moral o algún juicio propiamente incluso político yo no yo no yo estoy no quieres contestar tú Joaquín sí bueno doy mi opinión yo sí efectivamente yo no yo no yo voy no voy que el personaje tenga mi juicio sobre la selección de un personaje no tiene nada que ver con criterios morales ni políticos de hecho mientras el personaje sea mucho más complejo y más contradictorio y más ambiguo y más complicado mucho mejor los criterios que yo puedo utilizar para rechazar un personaje que también estaremos de acuerdo en que la carrera de un actor se hace más por los papeles que rechazas que por los que aceptas ¿no? más los puedo rechazar más porque tienen inconsistencia una inconsistencia dramática porque no tienen una solidez dramática que me al menos que me comprometa actualmente ¿no? que me resulten divertidos que me resulten una posibilidad de manifestar tu energía como actor ¿no? en ese caso esa sería mi posición no sé la de ustedes Luis ¿quieres contestar o voy yo? ¿qué opinas? no pues tú tú en mi caso comparto completamente con Joaquín he estado en esa posición también mucho es cierto en mi vida no soy yo propiamente el que escoge yo diría que los trabajos si no es que los personajes me escogen a mí este la gente luego percibe uno de eso de uno ¿no? este oye tú que tienes oportunidad digo ojalá que tuviera oportunidad a veces cuando sí a veces cuando depende todo el proyecto de mí o de un equipo de trabajo alrededor de mí o cercano a mí o que yo impulso pues a lo mejor tengo esa oportunidad pero en el día a día el trabajo llega o no llega y uno anda este pues tras la chuleta ¿no? y a veces hay algunos que si uno dice híjole este este efectivamente como bien dice Joaquín comparto completamente eso en en estricto rigor me ha tocado sí decir que no a dos proyectos muy concretos de los que en este momento yo me acuerdo bueno tres fíjate ahora que me acuerdo cuatro sí no tres tres muy concreto en orden de aparición estaba yo buscando la chuleta estaba yo muriendo de hambre en no sé qué época de mi vida en los noventas y y entonces me llamaron para un video home que se hacían mucho en esa época y dije va por supuesto y creo que la paga era ínfima pero dije por supuesto que lo hago pues eso me dedico eso soy yo soy soy bufón ¿no? y tengo que pagar la renta o sea por supuesto y no había nada entonces ¿a dónde voy? y empezó a haber conflicto con con todo el asunto laboral bueno pero entonces ¿en qué quedamos? no que ya vente no bueno sí pero pero cómo va a ser el contrato y cómo van a estar las condiciones y por qué no nos vemos para firmarlo y adecuado no 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 sí para que nos vemos por supuesto pero como eran los video homes de gente muy extraña y algunos dudosos ¿no? de procedencia este pues eso muy dudosa lánzate aquí ya estamos filmando no bueno pues al ratito y luego a las dos horas oye ya es ya es ahorita sale tu escena digo no como que entonces me empezó a meter en una presión innecesaria una tensión por ese procedimiento laboral que era muy anómalo y muy pedestre y muy al vuelo y este y bajo presión ya así verdaderamente este estresado me lancé a la locación puta ya muy nervioso y muestro y llego y y pásale por aquí por acá y yo dije pues sí puta lo que es lo que es la necesidad ¿no? a trabajar carajo ¿no? y este y estoy ahí esperando que a que de de hecho este hablar con el productor y hablar con el director y y a y a enterarme qué demonios voy a hacer ni siquiera leí el guión ni nada ¿no? sí puta a ver ¿no? y estoy viendo a través de la ventana de una casa estaban haciendo eso que en el jardín hay dos chicas compañeras actrices supongo este desnudas haciendo una escena ¿no? wow este como tomando el sol ¿no? dije no espérate ¿qué es esto? ¿qué estoy haciendo? ¿en qué me metí? ¿no? este y entonces al lado mío tengo a la delegada de los actores y me dice ay qué gusto conocerte ¿cómo estás? oye qué bueno que vienes aquí a trabajar este fíjate que yo me gustó tanto Rojo Amanecer esa película me dejó marcado qué raro verte aquí y en ese momento le dije a la señora delegada tiene toda la razón qué demonios estoy haciendo aquí y me fui y crucé el jardín mientras rodaba la escena y me sentí como Elliot Ness este saliendo heroicamente de ese lugar y nunca más volví a contestar el teléfono de esas personas ni saber más entonces rechacé pues sí por por las circunstancias de todo ¿no? todo ese conjunto otro proyecto por ahí este era un era un megaproyecto hollywoodense y y yo estaba en otro trabajo que tenía que dejar para irme a hacer este que me ofrecían y después de tirar todos los oráculos y pensarlo y y y tragar camote de cómo dejar uno para irme al otro eh releí el guión y hablaba de 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 una misconcepción desde mi punto de vista sobre la la pérdida de Texas de cómo es que perdimos Texas nosotros los mexicanos seguimos insistiendo históricamente que nos robaron Texas entonces el guión decía otra cosa y y dije eso fue lo que me inclinó a decir no creo que no lo voy a hacer no estoy de acuerdo y y bueno pues me perdí ahí una oportunidad era un lindo personaje y era una superproducción y tal y luego este lo último que me pasó en ese sentido es que eh en la pandemia eh unos compañeros amorosísimos y admirados me convocaron para hacer un una serie de acción y de futurista este sobre un un académico que iba a ser yo y mis alumnos de lo que estaba pasando políticamente y socialmente con la pandemia y decían muy concretamente eh el el presidente está convocando a estado de sitio y entonces está tomando medidas este muy drásticas dictatoriales y la madre del muerto y entonces este eh hay que hacer algo muchachos yo voy por mi voy por mi cargador si me acabas la pila si por favor por favor Luis en lo que termina esta pequeña anécdota y entonces este eh vengo yo profesor de la UNAM vengo saliendo de Palacio Nacional está pasando esto vienen por mí y y no podemos permitir que esto este el país gire a este lado muchachos tienen que salvar la madre del muerto y entonces siento que decir a nuestro compañero querido este híjole creo que lo último que está haciendo el presidente ahorita me vuelvo a conectar venga venga Luis aquí lo esperamos es que se me está pagando el celular tranqui lo último que por terminar si lo último que que en lo que este pensaría yo es que el presidente de esta nación en este momento actuaría de esta manera y esto es en tiempo o sea estamos hablando de la pandemia no es una cosa que va a pasar en el 2500 está pasando ahorita y ustedes quieren que haga esto y el personaje está lindo y todo está lindo los compañeros están lindos pero no puedo avalar algo que aunque sea ficción está abonando a un encono con el proyecto que yo mismo estoy de acuerdo entonces este el proyecto de nación quiero decir entonces pues así así me retiré de ese proyecto entonces pues sí a veces a veces sí confieso pero no por no por moral propiamente dicho diría yo pensaría que no son este tomas de decisiones morales no a lo mejor ética sí pero pero morales como tú bien dices este políticas sí este porque esta última esta última anécdota que comentan claramente y lo lamenté lo lamenté buenos grandes compañeros admirados y queridos y dije bueno pues ni modo este espero que lo hayan tomado bien de cualquier manera y si no pues lo lamento de cualquier manera alguna vez le vi a un actor inglés muy respetado que le decían oye no tienes miedo a que en 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 Estados Unidos que estás trabajando mucho allá te encasillen como villano y decían no los ingleses no tenemos ese tipo de problemas ¿no? los gringos sí los ingleses no los ingleses hacemos personajes algunos son heroicos otros son villanos si no pues toda nuestra tradición shakespeariana sería por el caño ¿verdad? y pues sí ¿no? ¿quién podría rechazar Ricardo III ¿verdad? y cuántos otros villanos fascinantes de interpretar y que además por supuesto hacen mella en la reflexión humana si no tampoco tendría el menor caso ¿no? entonces sí creo que nuestras decisiones y acciones como intérpretes deben estar siempre enfocadas como tú dijiste Joaquín en 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 lo sustancial y en lo en lo consistente dramáticamente hablando ¿no? sí claro bueno habría muchos mucho que platicar incluso habría tema para otras otros encuentros como este ¿no? por ejemplo hablar sobre escuela o no escuela yo tampoco fui ni estudié como actor ¿no? he tomado cursos muchísimos pero no ¿cuál es tu formación Joaquín? dado que que tú estás preguntando ahora déjame preguntarte ¿cuál es tu tu formación? mi formación está así un poco como la tuya en el escenario allá en Ciudad Juárez desde los 17 18 años empecé a hacer teatro con un grupo y ahí duré 25 años haciendo teatro con mi grupo nos poníamos a leer estudiar y sobre todo se montaba como se monta en provincia ¿no? allá trabajabas un mes o dos montando una obra para estrenarla tres días y después ¿cuál sigue? ¿cuál sigue? entonces esa fue mi preparación en realidad pero ese podría ser un buen tema otro tema es si cara en esta industria del cine cara es destino ¿no? que nos lo pregunten a nosotros tres ¿con qué cara vamos a contestar eso? no tengo ni idea llegamos al final amigos no tengo ni idea pero lo que sí podría yo abonar a ese tema es que eh quiéranse lo que son si después le pueden poner otra nariz otras cejas este otra cosa pues bien pero respétense y quiéranse como son y lo que son ¿no? porque pues eso es único y apreciable y apreciable esísimo ¿no? así es pues bueno Luis ¿quieres agregar algo? despedirte nos quedan unos minutos pues no bueno pues para mí para mí es un honor enorme estar en esta plática con ustedes dos que son obviamente naturalmente este pues maestros para mí este y bueno creo que hablamos de un montón de cosas este creo que nos desviamos un poco y quisiera ahora que fui por el cargador este pensé ya casi no hablamos así como en concreto del asunto de la masculinidad pues pienso que es porque está en el aire ¿no? está en el aire y pocas respuestas pocas respuestas hay ¿no? es difícil en este momento pretender tener este algunas este certezas muy claras ¿no? lo que a mí me gustaría decir para cerrar respecto a la a lo que pienso de este tema es que pues masculino femenino es uno ¿no? es uno quien se define y nosotros como actores también nos vamos definiendo a través de los personajes ¿no? a través de a través de de esas oportunidades esos viajes en los que entramos yo en lo personal nunca me pregunto si los personajes son masculinos femeninos o si son como yo o no son como yo por ahí en alguna en alguna en alguna plática lo he dicho ¿no? yo procuro pretendo a lo que me gusta hacer lo que me apasiona y me divierte se relaciona con hacer variantes de mí mismo variantes de mí mismo encontrar diferentes posibilidades de lo que yo mismo soy también también en contraste con lo que no soy ¿no? jugando con con la idea ¿no? con la idea de que de que en algún momento uno llega a dejar en la pantalla algo constructivo que abone algo a la reflexión sobre lo que somos como seres humanos simplemente ¿no? independientemente si es masculino femenino o cuál es su sexualidad ¿no? creo que los actores jugamos ¿no? con todos con todo eso ¿no? con el carácter con la con la sexualidad con los intereses con las emociones con los sentimientos con las ideologías ¿no? y y en ese sentido creo que lo más importante es acaso entonces pues tener un punto de vista ¿no? que que sea posible que sea posible transformarlo y que sea posible compartirlo para entrar en una reflexión acerca de acerca de cosas que están en nuestro contexto y que vivimos todos los días ¿no? entonces ¿cómo se construye o cómo se deconstruye un personaje masculino? pues poniéndolo en jaque creo que ahora tanto la masculinidad como la feminidad las dos cosas creo que ahora están en jaque ¿no? hay mujeres o sea la masculinidad la feminidad tiene más que ver con una energía con un comportamiento que puede tener muchos rostros que puede tener muchas formas lo que creo que es urgente si atacar en las narrativas es la violencia y la agresividad como una manera de definir el género ¿no? o definir lo que es masculino creo que creo que ahí yo dejaría el asunto para para quedarme pensando ¿no? para quedarme pensando y y entonces buscar otras maneras en los personajes que si bien como dice Joaquín pues uno no los escribe el productor ¿no? o sea cuando te hagas tu pastorela ¿no? este pero nosotros como intérpretes creo que podemos darle una capa ¿no? una capa y negociar el contenido y poco a poco sin tampoco alejarnos de lo que es la realidad ¿no? finalmente todas las artes y el cine siempre han tenido la labor de ser espejo de la realidad que si habitamos entonces tampoco vamos a empezar a contar historias que no existen creo que tampoco es tan posible pero reflexionar simplemente sobre el punto que tiene que ver con la violencia creo que es lo más importante ¿no? siempre habrán hombres y mujeres y habrán diferentes sexualidades y diferentes formas de ser hombre y ser mujer y creo que eso no estamos nosotros por definirlo sino más bien permitirlo ¿no? abrir cada vez más las posibilidades para que cada posibilidad tenga su representación su representatividad en la pantalla eso Muy bien muchísimas gracias de verdad esto fue Jueves de Cine en Casa Buñuel segunda temporada gracias Bruno un honor igualmente Joaquín querido admirado gracias Luis admirado y querido gracias gracias Luis gracias a la Academia la MAC gracias a Cultura UNAM en directo gracias Simoteca de la UNAM y gracias a la Cátedra Bergman muy buenas noches esperamos que se hayan divertido muchas gracias gracias a todos un abrazo gracias a la Cátedra la Cátedra la Cátedra la Cátedra